El que no tiene gluten, pero es tan bueno como la marca Zendado, es el cómico que está esta noche aquí con nosotros y para el que pide un fuerte aplauso, ¡para Joseba! Maru Chacón, grande, bueno, ¿todo bien, no? Bueno, con tener el entusiasmo, ¿vale? No, madre mía, ¿eh? ¡Qué respuesta! Bueno, sí, me llamo Joseba, lo primero, antes de empezar he que dejar varias cosas claras, me llamo Joseba y no trabajo en Carglass, ¿vale? Lo digo siempre para que luego no venga nadie al final. No, es que tengo un chinazo en la luna, me la suda, ¿vale? O sea, te buscas la vida. No soy famoso, eso hay que pedir perdón por eso hoy en día, porque venís a la chocita, sé que venís con la ilusión de ver a alguien que habéis visto en la tele y salgo yo y os pega bajona. ¿Sabéis? Como, ¡ay, he comprado una entrada y no le conozco! ¡Ah, qué putada, eh! ¿Vale? No soy famoso, he salido por la tele poco, he estado en Comedy Central, dos monólogos tengo en Comedy Central, estuve en Telecinco, cosa que dice bastante de mí. Lo último que he hecho es un programa en Movistar, así muy guay. Me gusta decir el nombre del programa en Movistar, el que lo haya visto que aplauda, porque me hace mucha ilusión. Bien, el programa se llama Wifi Leaks. Bien, vale, pues ya está, no pasa nada, si no lo han cancelado. Todavía hay gente que me dice, ¿y por qué lo cancelaron? Pues no lo vi a nadie. Guay. Pues eso, no soy famoso, me da rabia lo de la fama por varias cosas, ¿vale? Primero porque llevo 10 años haciendo monólogos, segundo porque soy de Torrejón de Ardoz, ¿conocéis Torrejón de Ardoz aquí en Madrid? Vale, yo soy de ahí y donde me he criado, os juro que esto es cierto, donde me he criado hay gente que es famosa mundialmente, en mi barrio, mundialmente. O sea, en el portal de al lado donde vivía yo, vivía Jorge Garbajosa, que ha sido un gran deportista, dos calles más para allá, Pilar Rubio, que es una modelo preciosa, a mi instituto iba Guti, que ha sido un gran deportista y ahora es una modelo preciosa. ¡Uy, gracias! Gracias, importante eso, gracias. Gracias, y ¿por qué también me molesta el no ser famoso? Pues porque tengo amigos cómicos que sí les ha ido bien, ¿vale? Y son famosos. Y voy con ellos por la calle y nos para la gente, ¡qué guay, ey, vamos a hacernos una foto! Y me hace una ilusión que te cagas, hasta que me dicen, ¿nos la sacas? Y yo, ¡ey! A mí solo me ha parado, una chica una vez por la calle, una vez, que decía que era fan mía, me hizo mucha ilusión, nos hicimos un selfie, me dice, ¿me da un papel? Me dice, ¿me firmas un autógrafo? Digo, claro que digo, ¿cómo te llamas? Me dice, Cristina, y empiezo a escribir, para Cristina, con cariño, de tu amigo, y me dice, es que tengo todos tus discos. Digo, Antonio Orozco, venga, ¡hala! Dicen que tengo un aire, ¿verdad? Pues para follar no me vale, ya os lo digo. A ver si te crees que no juego yo esa carta. O sea, es un jaleo lo de Madrid Central, en serio, es mucho jaleo. Mira, para los que venís de fuera y no conocéis que es Madrid Central, a lo mejor os habéis dado cuenta que en Madrid todos los coches tienen una pegatina en la luna y tiene un color y una letra diferente. Cada coche lo tiene, el suyo, depende el motor que tengas, puedes hacer ciertas cosas o no en Madrid Central, ¿vale? Y eso te lo dice la pegatina. Realmente nadie sabe qué puede o qué no puede hacer, ¿vale? O sea, exactamente no lo sabes. O sea, te lo imaginas y yo, mira, yo he estado viniendo aquí y según me llegan las multas digo, ¡ah, pues esto no! Voy tachando. ¿Alguien de aquí le da miedo volar? Sí, te da miedo, pero de verdad. ¡Ay, tío, gracias! Choca, choca, puñito. Pero me gusta la gente que reconoce que algo le da miedo porque eso es de valientes. Porque siempre hay un gilipollas por ahí, ¿verdad? Que te dice, no, a mí miedo no, a mí respeto, te reviento. Esa gente de verdad sobra en el mundo. Esa gente, pues deberíamos coger por ley de Cipómin, los matamos y no pasa nada. Porque está feo, o sea, por no reconocer que le da miedo y dice, a mí respeto. Digo, no, a ti miedo. O sea, vamos a ver. Todos hemos terminado con los amigos, por ejemplo, por lo que sea, ¿vale? Hablando de fantasmas, ¿vale? Es una conversación que sale a veces, ¿vale? Te sale, te sale hablar de esas cosas, ¿no? Y entonces estás como, hostia, pues a mí los fantasmas me dan miedo. Y verdad es que siempre hay uno que dice, pues a mí no, a mí miedo no, pero respeto. A mí me dan respeto los fantasmas. Digo, no, a ti te dan miedo. O sea, tú vas a tu casa, ves un fantasma y te cagas de miedo. No respeto. ¿Qué coño respeto? ¿Qué le haces al fantasma? Hombre, pase usted, señor fantasma, a sus pies, a sus pies. La costumbre más rara que existe en el mundo, la voy a contar, vais a flipar. Sé que no me vais a creer. Buscadla luego en internet. Yo he hecho una investigación sobre el tema, ¿vale? Bueno, llámalo investigar, llámalo ponen en Google. ¿Cuál es la costumbre más rara del mundo? Y te sale. Buscadla. No me vais a creer. Esta costumbre la tiene una tribu de Malawi que se llama los Enga. Los Enga es una tribu que nunca se da besos porque tienen la creencia de que por la boca se escapa el alma. Y entonces lo que hacen para saludarse, vais a flipar. Cuando se encuentran dos tiparracos de la tribu, ¿vale? Se cogen el uno al otro en la chorra. Se cogen de la chorra, ¿vale? Para saludarse. Y os juro que esto es cierto. Y para saludarse se las acuden el uno al otro dos veces. Hacen tac, tac. Dos veces. Si son conocidos, tres si son familiares. No me digas que no flipa. Tres. Tres si son familia. Que tiene lógica, ¿no? A ver, no le vas a coger de la cola tres veces a un tío que no es familia. Dos, sí. Dos, vale. Pero ese último toque si no es familia es como... ¿Verdad? Que es demasiada confianza. Las mujeres de la tribu hacen exactamente igual con el pecho. Se lo aprietan. Hombre y mujer igual. Se encuentran en la tribu. Ella le coge la chorra y el del pecho. Dos veces. Si son conocidos, tres si son familiares. Digo, mira, hasta ahí todo bien. Pero me puse a pensar. Digo, ¿cómo será la cena de noche buena en casa a esta gente? A ver, yo no sé cómo celebra la noche buena en Malawi. A tanto no llego. Pero yo sé cómo la celebramos en mi casa. Y en mi casa vienen treinta a cenar. Treinta. Que reflexiona sobre el tema, ¿no? El problema no es que tú tengas que saludar a esos treinta miembros de la familia. Nunca mejor dicho. De mi entre. Todos en fila y tú ahí. Buena familia, ¿qué tal? Que lleva un momento y eso parece un futbolín, ¿eh? Es como... Está feo. Ese no es el problema. El problema es que esos treinta te van a saludar a ti. Treinta a uno. Son familia. Treinta por tres. Noventa. Noventa toquecitos. Noventa. Noventa. Mira, yo no sé vosotros. Yo al quince me he echado un cigarro. Y a la cama. No. No ceno. ¿Para qué? Hostia, a mí se me ve... Sé que no he aparentado cuarenta y dos años. Pero en pelota... Uf. Estés curioso. Sabéis lo que le pasa a los tíos, ¿no? Cuando vamos cumpliendo años. Sí, ¿no? O sea que lo que es la rodilla y la bosa escrotal quieren juntarse. Esto lo sabéis. Pero no... Pero es curioso porque no es que la rodilla suba. No... No perdemos fémur. Que hay gente que dice, ¿perdéis fémur? No, 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 no. Es lo otro. Pierde firmeza. Lo otro se va para abajo una cosa bárbara, ¿eh? Y nos pasa a todos. Es que es muy triste porque... Porque yo sé que aquí hay más de un chaval diciendo, pero a mí no me va a pasar porque voy al gimnasio. Yo estoy ciclado. Yo voy al gimnasio, yo hago mi croft-fit y... Ya, pero es que no hay máquinas para eso en el gimnasio. No existe, ¿no? Hay máquinas para tos, pero para fortalecer escroto no hay. Y luego pasa que ves a tíos en el gimnasio y están cuadrados. Porque yo lo he visto que están ahí en el gimnasio en la ducha. Que tienen las abdominales que cogen una cuchara y tocan chiquirritín. ¿Sabes? Chiquirrin, quinquirrin, quinquirrin. Y están cuadrados y están duchándose y están los huevos. No, jaja, pero aquí algunos se levantan las sillas y los huevos siguen sentados, ¿vale? O sea... Pero... 42 años tengo. Me he dado cuenta con la edad que tengo... Os he puesto una imagen muy chunga en la cabeza, ¿verdad? Una cosa que os regalo yo. Tengo un descase de 10 minutos, la vuelta a poco. Muchas gracias.